Por la plática nos acerca de esta generación de Centennial, ¿por qué es importante conocer su forma de consumo y hacia dónde va? La generación de los Centennial, o la generación Z, es la primera generación de nativos digitales, o sea, es la primera generación que nacieron con un aparato en las manos. Y su manera de ver el mundo es completamente diferente a la nuestra. Y si nosotros no los empezamos a entender ahorita, vamos a perder la comunicación con ellos. Lo que yo digo es que su lengua madre no es español, no es inglés, es experiencia digital, es lo que ellos traen en la sangre, ellos ya lo hablan con fluidez, y nosotros todavía no, estamos aprendiendo. Y lo que mi propuesta es, vamos a aprender su idioma para poder hablar con ellos, para poder tener una relación con estas generaciones. ¿Cuáles consideras que son las claves para atraer a esta generación y romper con la brecha generacional? Lo primero sería, es que tenemos que entender al cliente. Si vamos a entender a la generación Z, tenemos que entender que ellos están en sus celulares todo el día y esperan hacer todo a través de sus celulares. Y por eso, las experiencias digitales que nosotros normalmente estamos ofreciendo hoy, que están más basadas en una computadora, ya no funcionan. Nosotros tenemos que adaptarnos para el mundo que ellos están experimentando a través de sus pantallas chicas. Y esto viene con muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, tienen un periodo de concentración cortísimo. Si no logran capturar su atención en menos de 5 segundos, ya los perdieron. Y hoy en día las marcas tienen que entender esta necesidad de capturar su atención en menos de 5 segundos para no perderlos. Y esto puede ser en cosas técnicas como, por ejemplo, a veces vemos una página digital que tarda muchísimo en cargarse, ¿no? O la abres y la foto no está, te tienes que esperar 3 segundos para cargarse. Yo soy generación X, yo me puedo esperar 3 segundos sin ningún problema. Pero ellos no. Cuando una imagen tarda en cargarse, ellos abandonan ese sitio y no regresan. Eso es algo técnico. En el otro lado, más hacia el contenido, tenemos que ofrecerles un contenido que les comunica algo a ellos. Y es muy diferente del contenido al que estamos acostumbrados nosotros. ¿A qué retos se enfrentan las nuevas plataformas y las empresas con esta generación? Muchas veces, la verdad es que el reto es más mental que real. Porque las generaciones anteriores, Baby Boomers, X, incluso hasta Millenials, pensamos que nosotros sabemos mejor que ellos. Y pensamos que les podemos imponer nuestra manera de hacer las cosas. En el momento que entendamos que a ellos nadie les va a imponer nada, es en el momento en que nosotros vamos a poder cambiar esta mentalidad y realmente poder comunicarnos con ellos. Entonces, yo creo que ahorita lo más difícil es cambiar nuestra mentalidad y entender que no son unos niñitos que su opinión no vale nada, sino que ellos están dictando las reglas del juego. Si queremos jugar a su juego, tenemos que ponernos las pilas y hablar como ellos.